Los trabajadores de la enseñanza hemos decidido ir a la huelga, no solamente por nuestras condiciones de trabajo, no solamente porque nos han recortado el salario casi un 20% desde 2007, sino lo fundamental, porque están atacando al sistema de la escuela pública. En España, en el Estado español, partíamos de la situación del franquismo, donde la educación era un privilegio de los ricos, la escuela estaba en manos de la iglesia y de la privada, y realmente se fue consiguiendo poco a poco que nuestras escuelas mejoraran. De hecho, la situación era que aún seguíamos por debajo de los niveles de inversión de otros países de la Unión Europea. La inversión en educación en el Estado español era mucho menor, y por ahí precisamente han empezado los ataques a recortar. aumentando nuestras horas de trabajo, nuestras horas que dedicamos a la docencia, lo que están consiguiendo es que dediquemos menos tiempo a aquellas cosas que le daban una calidad al sistema, la integración de los miles, millones de inmigrantes que ha recibido el Estado español durante el periodo de boom, la atención a todos los niveles. Todo esto es lo que quieren cargarse, lo que quieren definitivamente acabar con aquello que habíamos empezado, solamente habíamos empezado a conseguir, que era una escuela pública de calidad para los hijos de los trabajadores. y por eso el movimiento de profesores, desde luego, reivindicamos nuestras condiciones laborales, nuestro salario, pero por encima de ello lo que reivindicamos es una escuela pública, una escuela para todos, para los hijos de los trabajadores en condiciones. en condiciones. en condiciones. en condiciones. en condiciones.